Jesús y Aris Delcy, el dúo Adrenalina. Nosotros bailamos quebradita acrobática y ahora llevamos 5 años de novios. ¡Qué bárbaro! Nuestro objetivo como siempre es hacer que las acrobacias se vean fáciles, para que la gente no se asuste y las disfrute al máximo. ¡Saludos! Soy Buzz Lightyear. ¿Quién está acá? ¡El viejo capataz dijo que vendrías a mí! No me tientes con tus mentiras y soy inmune a tus embrujantes encantos. ¡Eres un desconsiderado! Cuando alguien me amaba, me sentía tan feliz. Los momentos que pasamos, los recuerdo bien. Cuando me amó. ¡Echale pillado! A ver, ¿qué tal? Díganles cómo se toca la tormenta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Y a mismo, me va ya! ¡Máquico Lindo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! Yo lo hubiera hecho de tres minutos. La mera verdad, se me hizo que se gastó mucho tiempo en la R.I. que yo, que chalala, y vimos muy poco baile. ¡Sí hubo unas cosas muy bonitas! ¡Hubo unas acrobacias! ¡Bien! ¡Ustedes hagan mi boo! No me puedo yo ir porque soy el dueño, pero hagan mi boo. Bueno, es que era para... Para que les queden caras. Para que se vieran un poquito más de show y pues la historia, ¿no? ¡Haz esto padre! ¡Y para que sepan que en la siguiente ronda vamos a estar, vamos a ser mejor y ya está! Es como si fuera yo a comer pozol y me sirven una taza, ¿no? Faltó. A mí me gustó Demachín porque... Gracias. Gracias. Porque yo esperaba que llegaran y pumpas pis, ¿me entiendes? Que empezaron a bailar. Es cierto. En cambio de eso hicieron un espectáculo y le dieron un sentido diferente. Yo se los aplaudo. Gracias. Muchas gracias. Felicidades. Mira, yo les voy a decir, ese es su fracaso en su matrimonio, Don Cheto. ¿Cuál es el fracaso? Ese, o sea... Que dura muy poquito, ¿qué? No, 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 que usted llegue y luego, luego quiere que le den de tragar. Primero cómese una tostadita, le pone poquito... Sí, pero no era la súper gran actuación, Sota era nomás... Ah, pues si quiere baile conmigo. No, no voy a bailar yo contigo. Yo puedo bailar, Kebarita. ¡Báile! Sí, que vale, que vale, que vale, que vale, que vale. ¡Ea! ¡Esto de vilión! ¡Se, lo que va a bailar! ¡Se, lo que va a bailar! Aprende, diga que somos losísimos de la cubierta. ¡Papá, apruktur, ap protecting! ¡Un 1986! ¡Ven, para acá! ¡Y al mismo! ¡Cargan a Don Cheto! ¡Cargan a Don Cheto! ¡Don Cheto! ¡Don Cheto! ¡Es mi ídolo desde el día de hoy! ¡Oye, la raza! ¿Qué dijo la raza? ¿Que un veterinario? Sí, pues qué más.